La lepra o enfermedad de Hansen. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infectocontagiosa crónica. La lepra es causada por una bacteria. Una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Esta bacteria fue descrita en el año de 1873 por el médico noruego Gerard Hansen. Es por eso que también al Mycobacterium leprae se le conoce como vacilo de Hansen. Y en honor a este científico, a la lepra también se le conoce como enfermedad de Hansen. Es ahí de donde viene su nombre. El Mycobacterium leprae fue la única causa conocida hasta el año 2008. Ya que en este año, en México, se conoce una segunda especie llamada Mycobacterium lepromatosis. Y con ello, llegamos a la conclusión que la lepra es causada por el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis. Transmisión. ¿Cómo se contagia la gente con la lepra? Actualmente, el mecanismo exacto de transmisión de la lepra es desconocido. Sin embargo, se cree que lo más probable es que se transmita por medio de las gotitas nasales. Por ejemplo, una persona sana que inhale estas gotitas cuando una persona con lepra tose o estornuda. Y acá hay algo muy importante. La transmisión no ocurre inmediatamente. Para ello, se necesita un contacto cercano y prolongado con una persona con lepra no tratada durante muchos meses para contraer la enfermedad. Es por eso que los contactos piel con piel no suelen ser una vía importante de transmisión. Y aquí vemos unos ejemplos típicos. Que no se puede contraer lepra por dar la mano, por dar un abrazo, por estar sentados uno al lado del otro en el autobús, o incluso sentados juntos en una comida. Y es así como concluimos que no se puede contraer lepra por un contacto casual. ¿Qué animal puede transmitir la lepra a las personas? El animal conocido es el armadillo de nueve bandas. Es por ello que se recomienda evitar el consumo, la caza y el contacto con estos armadillos. Un dato a recalcar es que en todo el mundo el riesgo de contraer lepra para cualquier adulto es muy bajo. Y esto es debido a que más del 95% de las personas tienen inmunidad natural a la enfermedad. Es decir que cuentan con una inmunidad eficaz. Otro dato importante es que los pacientes con tratamiento ya no pueden propagar la enfermedad. Es así que se describe que los médicos y las enfermeras, incluso los que asisten a estos pacientes, no están expuestos a contraer la lepra. ¿En cuánto tiempo aparecen los síntomas en una persona infectada? Es decir, ¿cuánto es el periodo de incubación? El periodo de incubación puede ser desde los 2 hasta los 40 años. Siendo en un promedio desde 5 hasta 7 años. Luego de este periodo aparecen los síntomas. Ahora veremos la clínica de la lepra. La lepra afecta fundamentalmente a la piel y los nervios periféricos. En la afectación de los nervios periféricos se produce una pérdida de sensibilidad. Es decir, una anestesia. O comúnmente conocido como entumecimiento. Y esta anestesia de las lesiones es el signo guía para el diagnóstico de la lepra. La lepra afecta también la mucosa de las vías respiratorias superiores o altas. Y también afecta a los ojos. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más graves se producen por la afectación a los nervios periféricos. Que afecta la pérdida del sentido del tacto. De la sensación del dolor. Y la temperatura. Los pacientes pueden cortarse, pueden quemarse o sufrir alguna lesión sin darse cuenta. Y con ello, la lesión recurrente puede culminar con la pérdida de uno o varios dedos. También, la debilidad muscular puede causar deformidades. Y también están las lesiones desfigurantes de la piel y la mucosa nasal. Es por eso que en la lepra se habla de mutilaciones. Y deformidades. El diagnóstico de la lepra se hace mediante una baciloscopía de una muestra de tejido. Se hace un examen microscópico de una muestra obtenida mediante una biopsia de la piel. Actualmente, el tratamiento de la lepra es muy efectivo. Se utiliza un tratamiento combinado con antibióticos. Y por lo general, se utilizan dos o tres antibióticos al mismo tiempo. Principalmente, se utilizan estos tres. Está la daxona. Está la rifampicina. Y está la clofa simina. Recuerda que la lepra sí es curable. Sin embargo, sin tratamiento, el daño a los nervios puede causar la mutilación de los dedos de las manos y los pies, parálisis e incluso ceguera. Y así es como culminamos con el resumen de la lepra o enfermedad de Hansen.